¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Esta fue el flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean bienvenidos a esta su sección Arras de Lona. Y bien, iniciamos esta batalla entre Caballero de Atenea y Gasparín Junior con este vuelo de este joven talento del Deportivo 11 de Julio, completamente en vivo y en directo este domingo. Por ahí, están tratando de frenar el talento de estos dos jóvenes y ahora los ponen a competir entre ellos. Ahí, la patada sobre Gasparín Junior, Caballero de Atenea. ¡Vean! ¡Qué agilidad para controlar la cuerda media! Les recordamos que estamos rumbo al aniversario. No se lo pierdan. Muchas sorpresas, además de una gran función de lucha libre que tenemos preparada. No se pierdan los programas los jueves en punto de las 7 de la noche a través de Facebook Live. Ahí vemos cómo ingresan. El hijo del tiburón ya iba a la cuenta por 10. Y pues bueno, cada quien tiene su porra. A pesar de que han sido una excelente pareja en los últimos enfrentamientos que han tenido aquí en el Deportivo 11 de Julio, tanto con lucha libre vanguardia y también en el Deportivo con CLLT. Pues bueno, aquí vamos a ver quién es el mejor. Ahí los resortes por parte de Gasparín Junior. Viene el banquito para Caballero de Atenea. La patada que viene y vámonos una vez más a las cuerdas. Estos jóvenes que son muy aéreos y bajan. Se llevan rápidamente a Gasparín Junior. Estos dos jóvenes talentos que han ganado un lugar en los eventos estelares. Ahí sacando con pinzas a Caballero de Atenea. Este repite la dosis, pero bien. Cae de resorte Gasparín Junior. Ahí los dos se quedan. Y es lo que está diciendo. Que sabe cómo va a actuar Caballero de Atenea. Gasparín Junior por muy poco. Se lleva las porras sobre Caballero de Atenea. Está dividido el público de la 11 de Julio. Y vean, aquí lo podemos ver. La gente que se dio cita. Ahora está apoyando cada quien a su favorito. Y por cierto, que durante mucho tiempo los han estado apoyando. Pero ahora nos es raro ver cómo Caballero de Atenea es abucheado. Y también Gasparín Junior. Y vean, sale aparatosamente Caballero de Atenea. Una vez más Gasparín viene para el vuelo. Y no, lo recibe Caballero con una patada. Lo dejó noqueado. La cuenta de Hijo del Tiburón. Uno, dos, solamente dos. Se zafa este Gasparín Junior. Por ahí también han estado participando como pareja en distintas promociones de la ciudad y del estado. Y como siempre, demostrando el talento de esos dos jóvenes luchadores. Escuchen a la gente. Alienta y apoya un poco más a Gasparín Junior. Por ahí tiene su porra oficial. Gasparín Junior y viene el 619. Le alcanza a dar con la punta de los pies sobre Caballero de Atenea. Ahí va, lo persigue. Otra patada más en la mera torre. Caballero de Atenea no sabe dónde está parado. Viene el resorte y las tijeras para sacar al Caballero de Atenea. Está a punto de salir del cuadrilátero. Pero viene el Spanish Fly. Apenas lo alcanzan a hacer. Pero los dos salen lastimados. La cuenta dos. Por parte del hijo del tiburón. Esta cuenta que se hace de protección. Digámoslo así. Pero ahí se levantan los dos. ¡Patada! ¡Uy! Se la pegaron los dos. Y apenas con la punta. Pero eso es lo que hace más daño. Y sobre todo en el área de la 100. Por ahí ya quedan. Semi-noqueados. Cada quien le pide a su público que lo aliente. Están los dos de pie. Viene Caballero de Atenea. La patada a la Filomena. ¡Viene! Muy bien esa patada a la Filomena. Y ahora con esta movida. ¡Eh! Se va la cuenta. Viene una, dos. Solamente dos. Bota Caballero de Atenea. Estos dos gladiadores. Que ahora. Ahora se enfrentan por primera vez. Uno a uno. Mano a mano. Ya se habían enfrentado. Entre ellos en vanguardia. Pero fue lucha de relevos. Por ahí levantan. A Gasparín. ¿Y qué puede venir? ¡El helicóptero! Con un Power Bob. El bombazo la cuenta. Dos. Solamente llegó a dos. Por parte del hijo. Del tiburón. Ahí ya. Caballero de Atenea. Pues. Cansado. Esa lucha ha estado. Que no ha dado tregua. Para ninguno de los dos. Y ahora van a levantar. A Gasparín Junior. Una vez más. Ahí lo tiene. A merced. Este Caballero de Atena. O Caballero de Atenea. Se levanta con un resorte. Gasparín. Patada. En las. Pues sí. En las piernas. En los muslos. De Caballero de Atenea. Y ahí. Los dos. Raquetazo va. Y raquetazo viene. Estarán buscando. Alguna movida. Para hacer daño. Y. Uy. Cuidado. Cuidado. Está cayendo aparatosamente. Afuera del ring. La cuenta. La está haciendo muy rápido. El hijo del tiburón. Va a cuatro. Seis. Qué lástima. Sería ver. Un empate. Pero sobre todo. También. Creo que sería. Lo más. Justo. Para ambos gladiadores. Pero vaya. Vaya. Que estamos viendo. Una batalla. Sin tregua. Para ninguno. Viene Caballero de Atenea. Gasparín. Lo regresa. Se quiere subir solo. Y la cuenta. Llego a veinte. El hijo del tiburón. Contó veinte. Y está bajando. No sabes qué va a hacer. Le da la victoria. Dice que esto es un empate. Esta batalla. Es un empate. Entre estos. Jóvenes. Voladores. Y suicidas. Gasparín. Y Caballero de Atenea. Pero esto. Esto no. Termina aquí. Vamos a ver. Que se dijo. Después de la batalla. Caballero de Atenea. ¡Caballero de Atenea! ¡Caballero de Atenea! ¡Caballero de Atenea! Deja acordar. Por favor. Gente. Está grabando los incapacientes. Gente. El Deportivo 11 de Julio. Respetable público. El día de hoy. Este cabrón y yo nos enfrentamos mano a mano. Y hoy. Seguimos reconociendo. Que somos lo mejor que hay aquí. Y solamente. Así nos pudieron. Poder acercar. Porque no hay uno. Que nos ganan en el mismo estilo que tenemos. Carnal. Somos lo mejor que hay aquí. Buenas noches, Deportivo Gonzalo Julio A mí me da mucho gusto regresar nuevamente a estas tardes de lucha libre y enfrentar a mi compañero Caballero de Atena Es un reto muy difícil porque nos conocemos y ustedes se han dado cuenta, como dice Caballero, somos lo mejor pero no por eso, no por eso nos vamos a sentir más ni menos ustedes, ustedes reconocen y saben y van a premiar cada una de nuestras luchas que hemos tenido aquí en el Deportivo Gonzalo Julio Muchas gracias a todos ¡luchas fritas! ¡Luchas fritas!